¿Qué es el tema de la migración y de trata y tráfico? Es muy importante sobre todo en la temática de migración y de trata y tráfico porque son dos fenómenos, uno que es natural, que prácticamente es un derecho y el de trata y tráfico de personas por ser un fenómeno criminal que siempre o generalmente van a involucrar a más de un Estado. Son dos fenómenos que están ocurriendo en la realidad local, regional y mundial pero que en los últimos tiempos ha tenido una mayor afectación sobre todo en América Latina por los tres fenómenos grandes que están ocurriendo, el de Venezuela, el de la caravana de los migrantes, el de Nicaragua y en vistas de que puedan ocurrir otros más. Me parece muy importante lo que ha ido relatando el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tratar de ir más allá de las respuestas sobre la migración sino ir a ver cómo desde las INDH podemos hacer incidencia para la solución de las causas de la migración. Es decir, por qué los Estados en este momento están expulsando gente y las causas están relacionadas de estos Estados a un contexto político, a un contexto económico, a un contexto de poderes intracontinentales o extracontinentales. Es importante porque nos da la posibilidad de ver las otras realidades para ver cómo se van conectando los fenómenos que tenemos dentro de nuestros países y cómo va teniendo efecto en los otros o cómo a causa de los otros van teniendo efectos en los nuestros. También es importante por las buenas prácticas que hasta el día de hoy hemos ido viendo durante este encuentro que también van a permitir para que las INDH puedan ir fortaleciendo su trabajo o puedan tener una mayor capacidad de intervención con los Estados. Dentro de los roles que nosotros tenemos como Defensoría del Pueblo, uno es instar, persuadir hacia los Estados para que las distintas instancias estatales puedan cumplir el rol que la norma les está señalando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!